Nos parece que están teniendo un comportamiento muy desleal con el Gobierno de España y con los socialistas de Castilla y León. Están llegando a un límite que se pasa de castaño oscuro, abusando de la actitud impecable, incuestionable del Partido Socialista de Castilla y León. Que los millones de euros que el Gobierno de España pone encima de la mesa para luchar contra la crisis sanitaria, para paliar las consecuencias sociales y económicas que vendrán después, son destinados a los castellanos y a los leoneses. No a tapar la ineficacia de la Junta de Castilla y León. No han puesto ni un solo euro adicional. Por tanto, hombre, encima dedicarse a criticar cuando el Gobierno de España pone encima de la mesa bastantes más millones de los que han recortado en sanidad en los últimos años, es desde luego de hacer un ejercicio de cinismo político y de hipocresía muy considerable. Queremos pedirle al Gobierno de la Junta de Castilla y León lealtad, que la lealtad sea recíproca. No puede ser solo de Luis Tudanca y del Partido Socialista de Castilla y León, que lo va a seguir siendo con los castellanos y leoneses. No puede ser solo de Luis Tudanca y León lealtad sea recíproca.